Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Los acompaña Mario Vargas Llosa. Escucharemos juntos esta vez Viaje al centro de la tierra de Jules Verne, una de mis novelas favoritas. Jules Verne nació en 1828 en la ciudad francesa de Nantes y a los 11 años, como uno de sus personajes, escapó de su casa para enrolarse en un barco y recorrer mundo. Sus padres lo obligaron a volver y su madre le hizo jurar que a partir de entonces solo viajaría con la imaginación. No le fue fácil dedicarse a escribir por la oposición de su padre. Jules debió estudiar derecho, algo que detestaba, a la vez que escribía comedias y libretos para ópera sin ningún éxito. Al terminar sus estudios, se rebeló y su padre le cortó la pensión. Comenzó una vida difícil mientras trataba de ganarse la vida como escritor. Apenas lo conseguía y padeció por ello enfermedades, entre ellas una parálisis facial que lo agobió hasta su muerte. Hizo un matrimonio de conveniencia en 1856 y solo entonces pudo dedicarse a fantasear los libros de aventuras con los que soñaba. Entre 1864 y 1874 escribió las novelas que leerían los jóvenes de todo el mundo. Viaje al centro de la tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, La isla misteriosa y muchas más. Viaje al centro de la tierra es la que le dio más popularidad. Todos hemos leído como un rito de nuestra adolescencia la historia del profesor Otto Lidenbrock que descubre en un pergamino islandés del siglo XII el camino secreto para llegar al corazón del globo terrestre. Y todos los hemos acompañado a él, a su sobrino Axel y al guía Hans en su recorrido que comienza en la cima del volcán Sneffels hacia las profundidades de la tierra. Como todas sus novelas, también en esta la historia de los tres exploradores parece sustentada en una rigurosa información científica lo que da a la aventura del trío un aire realista. Pero no es nada de eso, pues buena parte de la supuesta información científica de Jules Verne era también fantasía, astutamente elaborada para dar más consistencia a las hazañas de sus héroes. El profesor Otto Lidenbrock, Axel y Hans tienen una irresistible simpatía que lleva al lector a identificarse con esos personajes tan limpios de espíritu, tan carentes de cálculo y de mezquindad que se entregan en cuerpo y alma a arrancar sus secretos a la naturaleza, a la ciencia y a la historia demostrando que no hay fronteras que no puedan cruzar la voluntad y el coraje. Por eso, aunque esta visión de la vida no sea exacta, salimos de las novelas de Jules Verne como emergen estos tres exploradores del volcán Etna luego de haber surcado los intestinos de la tierra, optimistas y felices. Y ahora, escuchemos juntos Viaje al centro de la tierra de Jules Verne. ¡Axel! ¡Axel! ¡Venga para acá! ¡Ya! ¡Ya, ya voy, tío! ¿Qué novedad es, tío? Siéntate, escucha y guarda el secreto. Ha llegado a mis manos una reliquia del siglo XII. Es un libro escrito en alfabeto rúnico. Tiene dentro un pergamino de Arne Sagnusen, el alquimista islandés más celebre de todos los tiempos. Interesante, ¿no? Sí, pero el pergamino tiene un mensaje que hay que traducir. Vamos, que para eso precisamente te he llamado. Siéntate, te dicto. M M S J Estamos en compañía del destacado profesor Lidenbrock. Él enseña en la Universidad de Hamburgo y es experto en mineralogía, pero se ha dedicado exclusivamente a la ciencia. Axel, quien está tomando el dictado, es su sobrino. Es ya un joven maduro y desde muy niño el profesor lo ha educado como su sucesor. Hoy es un domingo de mayo de 1863 y nos encontramos en el número 19 de König Strasson. Lidenbrock traduce el mensaje en rúnico, escrito en el pergamino. Camina en círculos mientras dicta y Axel escribe en silencio. Así pasan largas horas. He usado todas las fórmulas posibles Y sigo sin entenderlo Tío Nada Puede ser que... Vete a dormir Yo necesito salir, caminar un poco Axel ha crecido cerca de las fórmulas químicas De la composición de los minerales De la historia de la ciencia antigua y de los idiomas extraños Guarda casi tantos secretos científicos como su tío Esa noche, ya que su tío ha salido Con una lupa examina cada una de las grafías rúnicas Las compara, las combina una con otra Pasa la noche y al día siguiente Axel sigue en el despacho Y Lidenbrock no ha regresado María, la antigua y cariñosa ama de llaves del doctor Ya está casi desesperada María Padrino Axel Ay, mi niña, justo llegas cuando todos andamos medio locos El señor salió anoche y no regresa Y Axel está en el despacho No ha cenado ni desayunado Ay, y tan poco dormido, creo ¿Axel? Axel ¿Cómo así has venido? ¡Claro! ¡Dios mío! ¡Claro! ¡Te lo prometí! Pero Es que Con todo lo que pasó No me atreví a decírselo ¿Es que nunca se lo dirás? ¿O acaso será cuando yo termine la universidad Y no tenga más remedio que irme a vivir con mi tía? No dices nada Bien El coche está afuera Debo irme No, 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 no Se lo voy a decir Es que mi tío piensa que Grauben se ha ido Ella es ahijada de Lidenbrock Gusta de la ciencia Y ha crecido junto con Axel En el 19 de Kenichstrasse Axel y Grauben Ya llevan dos años de amores secretos No se los confiesan a Lidenbrock Porque saben que éste piensa Que el amor es enemigo de la ciencia Y que si se enamora y se casa Axel no seguirá interesado en la investigación Lidenbrock, por supuesto No se ha enamorado jamás Axel se resigna a ver a Grauben alejarse Compungido Regresa al despacho de su tío Esto no puede continuar Le demostraré que Grauben No es ningún obstáculo Axel vuelve a tratar de desentrañar Lo que dice ese manuscrito No puede ser Cuatro lenguas distintas Alguien ha querido que no podamos descifrar esto No puede ser Dios mío Este tipo sí que estaba loco No No Mi tío querrá comprobarlo y me llevará con él No puedo hacerlo No regresaremos Lo destruiré Eso es Lo destruyo Eso haré ¿Qué haces aquí? Lidenbrock se acerca a Axel Y parece otra persona Está pálido y totalmente descorazonado Axel nunca lo ha visto así Tío ¿Podemos...? No podemos hacer nada, Axel Los misterios a veces se mantienen así Como misterios Vamos a dormir Debo decirle lo que sé Debo hacerlo Axel decide su destino en ese mismo instante Tío Yo... Creo que yo tengo... La clave ¿La clave? ¿En este papelucho que me enseñas? Pues... Dámelo Pero si aquí no dice nada Si lo lee desde el principio, tío Pero... Si comienza a leerlo por el final ¿Qué? No puede ser Esto... Un volcán Apagado Bien ¿Podrá haber llegado solo? De pronto la mirada le brilla Se vuelve hacia adentro de sí Como si buscara en su cerebro Los cabos sueltos del enigma Vuelve a leer Dice que... Entrando por... Encontró... El centro de... El centro de la tierra Por los clavos de Cristo Lidenbrock tira las cosas del escritorio Las patea Tira las sillas Está al borde del paroxismo Esto es grande ¿Acaso enloquecido? Esto es muy grande Basta, tío Basta Es que con esta noticia Tengo derecho A gritar Y a patear Y a enloquecer Vamos, vamos No hay tiempo que perder Al centro de la tierra Por supuesto ¿Crees que hemos encontrado La ruta por nada? María Sírvenos la comida Vamos, vamos Y tú Come rápido Porque después tendrás que hacer mi equipaje Y por cierto También el tuyo Tío No puede creer en ese mensaje No tiene pies ni cabeza ¿Cómo te atreves a decir eso? Si la temperatura de la tierra aumenta un grado por cada 70 pies de profundidad ¿Cómo así Sagnusen encontró su centro? No tiene ningún sentido ¿Y de qué crees que están hechos los descubrimientos de la ciencia? ¿De hipótesis que tenían sentido? Mira, hijo De ser cierto lo que dices, Sagnusen Ganaremos méritos que jamás imaginaste Y en el peor de los casos Disfrutarás del honor de decirle a otro científico De decirme a mí Que me equivoqué Y enamorarte si quieres, por supuesto Bueno Finalmente Sácate esas ideas locas que no conducen a nada Es mi última palabra Mañana partimos ¿A dónde, tío? Al volcán por donde entró Sagnusen Partimos mañana ¿A dónde? Al centro de la tierra, Axel No pongas esa cara y créelo Al mismísimo centro de la tierra Axel despierta asustado Salta de la cama y mira hacia el patio Está lleno de bultos María corre de un lado a otro ¿Dónde puse los lamparines? ¿Y los paños que me pidió el señor? No es un sueño Dios mío Era verdad Su tío efectivamente ha decidido partir ese día Con un cielo tan precioso Y la expedición encima ¿Es posible que este chico siga durmiendo? María Despiértalo Ahora Al centro de la tierra No saldremos vivos Axel 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 se viste como puede y baja tan rápido como las piernas se lo permiten ¿Qué va a hacer de mí? De nosotros ¿Crees que es tan fácil trasladarse a Islandia? Si no despertaras recién, te habrías enterado de que no hay más que un transporte mensual entre Copenhague y Reykjaví Pero si estamos recién a 26 de mayo Tenemos tiempo De no salir hoy ¡No llegaremos nunca! Ve al pueblo Y compra lo que falta Ten Aquí tienes la lista Ve Ve, ve Axel toma el dinero de la bolsa que le entrega el tío Y parte como el rayo En lugar de ir directamente a hacer las compras Va a encontrarse con Grauben ¿Qué? Hoy partiremos Es un viaje descabellado Una ocurrencia de mi tío Yo no quiero ir Quiero que vengas conmigo y que me ayudes a convencerlo de que De que esa expedición es una locura Si así piensas, entonces tu tío también está loco Es que quiere viajar al centro de la tierra ¿De qué hablas? Quiere llegar al centro de la tierra, Grauben No el centro sobre la superficie, no El centro de la esfera Quiere ir al fondo No me digas que no es una cosa de locos ¿Has olvidado que todo Hamburgo reconoce a tu tío como su científico más prestigiado? ¿Y si ya nunca más te vuelvo a ver? Dios Yo que pensé que podía contar contigo Si tu tío piensa que es posible Debe ser posible Él te quiere No creo que te expondría a un peligro tan inútilmente Vencido Axel besa a su novia en los labios La abraza fuertemente y le promete Lo haré por ti Por Dios que lo haré por ti Te juro que mi tío no se saldrá con la suya Regresaré y nunca más volveremos a estar alejados ¿Cuánto cuesta esto? En el pueblo Axel compra las cosas encargadas por Lidenbrock Necesito unos cuantos sacos de dátiles Frutas secas ¿Cuántas gallinas me hicieron? Tiene cantimploras También necesito carnes secas especiadas y pescado secado en sal Sí, son cantidades un poco grandes De regreso Apura el caballo tanto como puede Cuando llega a casa ve que su tío camina nervioso de un lado para otro Ya casi partíamos sin ti Vamos, que el tiempo apremia Sube Los sentimientos de Axel explosionan Las lágrimas empañan su mirada Lo último que ve es a María Bendiciones Ella con una mano se santigua y con la otra en alto los despide Buen viaje Embarcado el equipaje y sentado frente a Lidenbrock Axel no pierde de vista al cielo Mientras desea intensamente que su tío aún desista del viaje Sin embargo Vamos, sobrino Cambia esa cara de pocos amigos Y anímate Que pronto estaremos embarcados Qué olor y qué calor insoportable Dios mío En esto tendremos que viajar No te quejes tanto Y cuida que no me cambie el humor Vamos El buque se estremece por los estertores de la caldera Mientras avanza lentamente sobre las sombrías aguas Y así Entre las incomodidades de larguísimo viaje Cansados Y con el cabello y la barba crecidos Llegan a la lejana Reykjavik La capital de Islandia Donde son recibidos por una comitiva científica y el alcalde Bienvenidos amigos Nos enaltece que un científico tan renombrado como usted Señor Lidenbrock Quiera conocer el volcán Sneffels Me atreveré además a rogarle Que nos explique esta noche Cuáles son sus metas Tenemos organizada una conferencia en el ayuntamiento Me siento muy agradecido por la deferencia Señor alcalde Sin embargo Le ruego comprender Que llevamos 15 días viajando Por ahora Lo mejor que pueden hacer ustedes por nosotros Es darnos un lugar para dormir Y si es posible Un guía y caballos Con los que podamos mañana Seguir viaje al volcán Sneffels ¿Será posible? Bueno 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 Sí Tenemos Tenemos un experto que cumplirá Es un buen guía Y hará exactamente lo que usted diga Pero Gracias Gracias ¿Acaso nos partiramos? ¿Qué pasa? ¡Avengo a los arrieros! Caramba Axel ¡Tengo todo dispuesto! Sí, tío ¡Despierta Axel! Vamos Hay que levantarse ¡Sólo faltan usted, doctor! ¡Nos están esperando! Por fin había alguien aún más decidido Que el doctor Lidenbrock Era Hans Un islandés alto Formido Y de grandes músculos De ademanes bruscos Y de hablar parco Y muy distante Tío, pásame ese bolso Sobrino y tío se visten Y bajan tan rápido como pueden Montan sobre los caballos Y así empiezan la ruta de su vida A medida que avanzan El casi inexistente verdor de Reykjavik se pierde El sol Abierto en todo su esplendor Salpica de luces multicolores Los restos de lava Mezclados con hielo y nieve Que visten la montaña Por fin Sobre los mil seiscientos metros ¡La cima! ¡Ahí vamos, Arne Sagnusen! ¡Hans! ¡Seguimos nosotros tres! ¡Que regresen los arrieros! Pues vengan los primeros setenta mil del dinero, doctor Los arrieros se lo llevarán a mi familia Y solo si llegamos vivos al final Le cobraré el saldo, naturalmente Solo entonces ¿Sirve para algo el dinero Cuando uno está en el centro de la tierra? No, para nada Además, recuerde Que usted y su sobrino terminen vivos Es de mi interés Lidenbrock mire extrañado a Hans Mientras cumple con la transacción Los arrieros se retiran Axel se pone nervioso ¿Y cómo bajaremos? ¡Calma! Se ve muy hondo Tiraremos los bultos hasta el primer descanso de roca Y luego recién descenderemos ¡Por acá! Hans lleva la delantera Tira primero los bultos Y baja por las piedras salientes Que semejan peldaños La boca del cráter Es un explayado cono invertido Lidenbrock y los suyos Avanzan haciendo una gran espiravia Cada cierto tiempo El científico consulta el reloj Y mira el cielo Tenemos que apurarnos El sol caerá en unos momentos Los tres hombres siguen metiéndose en el cráter Cuando de pronto Tío ¡Mire! ¿Qué cosa? Abajo, abajo ¿Dónde? Ahí ¿La ve? Sí Axel ha encontrado una piedra Con una inscripción en alfabeto rúnico Que ahora su tío descifra fácilmente ¿Sabes lo que dice aquí? Arne Arne Sagnusen Sí Sagnusen marca la chimenea por donde debemos descender Es por aquí sin ninguna duda Vamos, sobrino No podemos perder tiempo Si Sagnusen llegó Llegaremos nosotros Lidenbrock se adentra en la chimenea Este término es apropiado Pues por aquí desfoga sus humos Y su lava a este volcán Cuando entra en erupción Es como el cañón de una escopeta ¿Para qué meterse adentro Si puede disparar cuando menos se piensa? Axel está asustado Pero su tío camina tranquilamente Dentro del túnel Midiendo los ángulos de desviación Cada cierto tiempo En esta larga caverna No falta el aire Por el contrario Se siente una intensa e inexplicable corriente Que surge de la profundidad Y que les llega en ráfagas Refrescando sus cuerpos calientes y sudorosos Miren Este tipo de roca es muy extraño Han llegado a una caverna Las paredes son estalactitas de lava Porosa en algunos lugares En otros Parecen ampollas redondas de cristal de cuarzo opaco De la bóveda cuelgan límpidas gotas de vidrio Son como arañas de cristal Son como arañas de cristal Esto es magnífico Axel corre y se aleja Se interna en lo más profundo de la caverna Y de pronto Eh, aquí Aquí, vengan Miren lo que encontré Se abren dos túneles Ah, muchacho loco Hans, avancemos Allá descansaremos Debo revisar el pergamino Cuando por fin lo alcanzan Axel está a la entrada de dos túneles Que se abren en direcciones opuestas Su tío los observa Mientras Hans tiende las literas Acomoda los bultos Desenvuelve el pescado seco Hans, pásame un poco de agua Comen y beben Hans se echa sobre el duro suelo Se cubre con su manta Y, como si todo estuviera perfectamente planeado No solo duerme Ronca Lidenbrock se acerca al mechero Saca su cuaderno y escribe Axel está agotado Se echa Y mira de reojo a su tío Lidenbrock tiene la piel rugosa Los ojos cansados Ay, cuánto podrá soportar Durante esta delirante expedición Por fin el sueño vence a Axel Al día siguiente Lidenbrock se resigna a lo que temía Sagnusen no ha marcado el túnel por el que fue Muy desconsiderado de su parte, tío Este intento de broma no le cae bien al científico Pero lo soporta Dios quiera que mi intuición Nos lleve por el túnel correcto Tomaremos el de este Hans rueda los bultos Y luego todos avanzan cuesta abajo Como quien tiene prisa y está ligero Pero con el pasar de las horas El cansancio nos agobia Paremos, por favor Toma Tío, no puedo más Bebe, toma No hay agua Entonces de esta ¿Qué? Casi no hay nada Hans Las calabazas ¿Dónde están? ¿Calabazas? ¿Qué calabazas, profesor? No puede ser Si yo mismo las amarré Tío Dios Tío Cualquier cosa menos quedarnos sin agua No podemos seguir Tenemos que regresar, tío Por favor Tenemos que regresar A falta de agua Lidenbrock ha apelado a varias botellas de vino Que están envueltas en empaque de metal Beben a borbotones Como si fuera agua Y finalmente el vino Los envuelve en sus vapores Se duermen Al día siguiente Tío Tío, despierta ¿Qué haremos? Hoy no tendremos vino En tres días saliremos por donde entramos Tío, este viaje es una locura Por Dios, tío, te lo ruego Calma, hijo Aún tenemos una cantimplora Ven No pierdas la esperanza Quizás pronto llegaremos No hay tiempo para desayuno Tampoco para cena O lo que sea que corresponde en esta oscuridad Hay que seguir adelante Probablemente Encontremos agua subterránea Pese a que sus pies Pese a que sus pies se arrastran Como si fueran de plomo Lidenbrock lleva a la delantera Vamos Axel No te quedes Avanza por Dios ¿Para qué, tío? ¿Para no secarme como el pescado Que llevamos como alimento? ¿O para que no me vuelva Loco de tanto encierro? Shhh Silencio Silencio ¿Escuchas? Es una especie de mugido sordo Como un trueno lejano Creo Creo que es agua ¿Agua? ¿Dónde hay agua? El doctor ve como, a lo lejos Hans da mazazos contra esas paredes Que los aprisionan y que tienen Pues por lo menos cinco millas de espesor Está loco Dios mío ¿Qué hace? No lo haga Va a romper el mazo Se nos caerá todo encima No lo haga, por favor Un gran chorro de agua Arroja Hans contra la otra pared del túnel Es agua Agua Es agua, Axel Es agua Agua El doctor se desmaya de la impresión Cuando despierta Hans le está dando de beber Al día siguiente No veo nada, tío Si es que ha pasado una noche Porque dentro de la tierra no hay día ni noche Concéntrate Ten cuidado, Axel En todo caso Ya repuestos de la sed y del cansancio Sigue mi voz Tantea el suelo Los tres exploradores siguen bajando peligrosas cuestas que sortean Gracias a la destreza de Hans y a la precaria luz de sus mecheros Son tres pasos Desde la punta que van a topar Y luego hay que esquivar una roca saliente Los ánimos van cambiando Ahora, con treinta leguas de corteza terrestre sobre sus hombros Y mucho camino por delante Con cuidado Con la oscuridad permanente Solo quebrada en parte por sus lámparas de aceite y sus mecheros Los tres expedicionarios ya no se solazan con las formas de cada caverna O con los extraños picos salientes de las rocas Acá está Ahora uno Dos Se apodera de ellos la sensación de que cada galería en la que entran Puede ser el callejón sin salida final Llevan los mecheros prendidos y caminan en fila india Siguiendo la silueta de Hans que va adelante Cada cierto tiempo voltean a mirarse Pero no se ven No se ven en realidad Y de pronto Axel ha caído O está cayendo El grito aterrador de su sobrino sacude a Lidenbrock No lo puede creer ¿Cómo ha pasado eso? Axel estaba aquí hace un momento ¿Qué cosa es lo que escucha entonces? ¿Axel? ¡Dios mío! ¡Hans! ¡Hans! ¡Regresa! No lo vi ¡No lo vi! ¡Dios mío! ¡Ni siquiera lo vi caer! ¡Está tan lejos! ¿Será el eco? De pronto El mechero que lleva a Hans prendido de su mochila Se desprende y cae ¡No! ¡Por Dios! ¡Lo recojo! ¡Lo recojo! ¡Deme dos minutos! ¡No! ¡No! ¡Demoraremos más! ¡Vamos por Axel! ¡Vamos! Lidenbrock camina a tientas detrás de Hans El científico escucha por enésima vez como Hans tira los bultos Pero de pronto... ¡No se pueden detener! ¡Están cayendo! ¡Es un abismo! ¡No! Cuando Lidenbrock vuelve en sí Se mira las manos Y no tiene idea exacta de si está vivo o muerto La luminosidad que siente ahora sobre sus ojos no le permite abrirlos Pero cuando logra reconciliarse con ese nuevo y deslumbrante resplandor Se mira el cuerpo y lo ve ensangrentado ¡Hans! ¡Hans! ¿Qué pasó? El viejo doctor voltea la cabeza y ve que Axel Igual que él Está envuelto en sangre ¿Acaso muerto? ¿Vivo? ¿Un sueño? Con los ojos casi cerrados se atreve a mirar en la otra dirección Ahí está Hans, sí Pero se está yendo ¿A dónde? Se escucha ruido Mucho ruido Son olas de mar Doctor Vamos Su sobrino está bien Tome Agua dulce Es agua dulce ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Estamos vivos? ¿Qué es eso que escucho? Es un mar, señor Es un mar O un lago muy grande Agua dulce Hay vegetación Impulsado como por un resorte Lidenbrock se levanta Toca a su sobrino Comprueba que aún respira y avanza con dificultad en dirección a esa masa de agua que ve delante de él Un mar Un lago Como lo que sea debajo de la tierra La tierra tiene un mar dentro de sí La tierra es hueca Y tiene un mar Y un sol en su centro ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es formidable! Exaltado como está el doctor Lidenbrock Salta y corre de un lado a otro Luego Va donde su sobrino Axel Axel Hijo Despierta Mira donde estamos Me duele Mira lo que tienes delante Un cielo de irradiaciones eléctricas Un mar inmenso bajo tierra Es agua dulce Estamos salvados Axel se recupera Y su tío y él recorren la playa No lo pueden creer Están frente a un mar muy vasto Más aún Tienen enfrente un bosque mágico Repleto de gigantes helechos y hongos Y de inmensas flores Axel se acerca a esas plantas Pero si son Licopodios de 30 metros Sigilarias gigantes Imposible Ten cuidado No las toques Estamos cientos de miles de años atrás Sabemos poco de esta flora ¡Imposible! Esto es un invernadero Pero es posible también que sea Un parque zoológico Mira a tus pies Axel ve las huellas De una fiera inmensa Ve Pero ¿Pueden ser huellas? ¿Huellas fósiles? Efectivamente Son huellas de animales Antediluvianos Pero no podemos detenernos Tenemos que cruzar Del otro lado del mar Podremos seguir bajando ¿Hacia dónde? ¡Al centro! ¡Hijo! ¡Al centro! Le he encargado a Hans Que construye una balsa Y que cargue con lo que pueda Cruzaremos este mar Hans construye Con las ramas Más gruesas y secas De los enormes árboles Una balsa Sobre ella Huelga las mantas Como velas Tío y sobrino Le ayudan a cargar Los paquetes de alimentos Que les quedan Se trepan a la balsa Y se alejan De la orilla Hans Lleva la mirada Puesta en el viento Y la corriente Que marcan El rumbo De la travesía Lidenbrock Aprovecha el agua calma Para sacar su libro Y hacer anotaciones Mientras Axel Lo mira en silencio El lago en el que navegan Parece inacabable Un resplandor intenso Que forma un cielo brillante Parejo Y de color verdoso Los ilumina Cada cierto tiempo Lidenbrock Consulta su reloj Y avisa Que han pasado Ocho horas Y duermen Y despiertan Hans duerme Cuando ellos velan Porque no hay mucho que hacer El viento sopla La balsa se mueve He guardado calma Todo este tiempo Porque las noches No parecen noches Siempre este mismo Maldito resplandor Y no veo ningún Atisbo de rock O de playa Que me diga Que estamos llegando A algún punto Cuidado Agárrese Cuidado No es una bola Algo se mueve abajo Son monstruos Algo se mueve debajo del mar Son conocidos Conocidos Eso que importa Son animales Conocidos De una sola dentellada Hans quiere virar En redondo Pero descubre Que ahora Una serpiente De 30 metros De largo Alza su enorme Cabeza Por encima De las olas Tío Viene hacia acá Viene hacia los monstruos Tío 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 Hans Calma Calma Despeden Creo que salimos De esta Me parece Me parece Los monstruos Ocupados En matarse Mutuamente Ni siquiera Han visto A los expedicionarios Y su feroz pelea Se va alejando Poco a poco Se están yendo No les interesamos O quizás Ni siquiera Nos han visto Y entonces El viaje A través De ese mar Bajo tierra Recupera Su monótona Uniformidad Pero este mar Este mar Que supuse Tenía 30 millas De largo Ya va Por la 100 Calculo yo Lidenbrock Pierde otra vez La paciencia Ni siquiera Se puede adivinar Una orilla Válgame Dios Hans Tío Miren Será mejor Que bajemos Las velas Ni por la vida Del diablo No y mil veces No Que nos sacuda El viento Y que la tempestad Nos arrebate Pero que por fin Pueda llover Una costa La tierra No puede ser Totalmente hueca Ayúdenme No puedo Solo La vela Tenemos Que bajar La vela En fracción De segundos Mucho más pronto Que en la superficie Del planeta El viento Se convierte En huracán Y el vapor De agua En lluvia La balsa Se agita Como si el mar Fuera el lomo De un caballo Lidenbrock Axel Y Hans Se han amarrado Y ahora Se pegan tanto Como pueden A las maderas De la balsa De pronto Un silbido Que venía escuchándose Se hace muy fuerte Y un globo En llamas Cae desde el cielo Y oscila Enloquecido Sobre ese mar Hay ahora Un olor No te hagas Ni trozo No puedo Dejad Tío Enfixio Abuelas No respires Pégate contra la madera Y no respire Ahora el globo Estalla Y a la balsa La cubre Un mar hecho De llamas El mar hecho De agua Se agita Aún más frenéticamente Los sacude Una y otra vez Los eleva Y se pierden En una ola Inmensa Los tres Expedicionarios Ahora están Tirados Sobre una Playa Rocosa El mar El cielo La luz verdosa Ha vuelto La calma ¿Cómo estás Hijo mío? Axel Abre los ojos Y el resplandor Lo ciega Se tapa Con los brazos Mira por debajo De ellos A su tío Y no le responde Vamos Ven conmigo Exploremos la zona Ahora nos hundiremos En las verdaderas Entrañas del globo No No puede ser No puede ser Por aquí Por aquí Sígueme Estas ramas Son difíciles Pero vamos Parece que aquí Hay un claro ¿Qué? Dios mío Imposible Tenían delante Un rebaño De mastodontes Elefantes Monstruosos Cuyas trompas Se movían Entre los árboles Como una legión De serpientes Mira allí Mira Es 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 su nombre En efecto Allí estaba Apoyado sobre el tronco De un enorme árbol Un ser humano Que parecía estar apacentando Ese extraordinario rebaño Su talla Era de más de cuatro metros Escapan silenciosamente Hombres Aquí Seres humanos ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Será posible que regresemos a casa? Por favor Ya no resisto No quiero estar aquí No quiero Axel ha entrado en pánico Lidenbrock Conmovido Y con el corazón estrujado Lo abraza Y solo entonces piensa Si es que acaso Su intrepidez Ha sido solamente Necedad Regresaremos Por supuesto Que regresaremos Vamos Vamos por allá Es por allá Un cuarto de hora Más tarde Los dos Están fuera de peligro De pronto Un pequeño resplandor Brilla a lo lejos Sobre la rocosa arena Lidenbrock Deja a Axel Y corre Es que no lo puede creer El puñal El puñal No puede haberlo dejado Otro que es Agnúseme No todo está perdido Axel ¿Lo ves? Dime ahora Si estoy equivocado Vamos Tomemos esta ruta Si por aquí estuvo Sagnusen Por aquí está la salida En efecto Al tomar ese camino Encuentran una gruta Dentro de la que Lidenbrock se interna Y lupa en mano La escudriña Miren a la escudriña Miren a ese Arne Sagnusen Arne Sagnusen Dejando preparado El camino Frente a esas dos letras Grabadas sobre una roca Siglos atrás Axel se empieza a sentir Estúpido En el fondo Él nunca había podido creer En este imposible viaje Hecho por un tal Sagnusen Muchos siglos atrás Pero ahí están Esas letras Y ahora Para peor Su tío Tiene en sus manos El estilete Con el que fueron grabadas Maravilloso Genio Has abierto a otros mortales Las vías de la corteza terrestre Llegaremos a su centro Pero como tío No tenemos camino Solo tenemos roca por todas partes Ese puñal nos está señalando la roca como camino La volaremos Así de simple La volaremos Hans Vamos Trae la pólvora Hans comprueba que la pólvora y la mecha Han secado lo suficiente Las coloca junto al peñasco Enciende la mecha Tío y sobrino se retiran hacia la orilla Y saltan a la balsa que Hans ha reparado Y que ahora los protege La explosión ha volado la roca Abriendo un hueco inmenso Por donde comienza a fugar el agua del lago A una velocidad tremenda Esta marea los alza Los envuelve en su torbellino Y los dirige cada vez más y más rápido Contra ese agujero abierto en la roca que los espera La violencia del agua les corta la respiración Y una vez adentro El calor es asfixiante Toma ¡Aire! ¡Subimos! 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 ¡Sí! ¡Subimos! Lidenbrook, Axel y Hans Se toman de las manos La balsa sigue girando sobre sí misma frenéticamente ¡Prepáremonos! ¡Por si acaso! ¡Por si acaso! ¡Quizá los podemos salvar! Axel no lo puede creer Mira espantado a su tío ¿Lidenbrook acaso se está despidiendo? Su propio miedo lo transforma Y de pronto se encuentra como nunca antes Increpando ¿Y ahora qué, tío? ¿Es que todavía tiene esperanzas? ¡Vaya! ¡Dígamelo! ¡Claro que las tengo! ¡No! ¡Mientras la carne palpite Un ser con voluntad ¡No se puede desesperar! ¡Iluso! ¡Gran iluso! ¡El gran viaje! ¡El centro de la Tierra! ¡Esto es lo que tenemos ahora! ¿Lo escuchó? ¡Eso es lo que usted tiene! ¡Ahora! ¡Aquí está el centro de la Tierra! La temperatura aumenta y se vuelve casi abrazadora Y la balsa no se detiene en su subida vertiginosa ¿Será que subimos hacia un foco incandescente? ¡Vamos a hacer erupción! ¡Convertirlos en carbón! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡La balsa ha comenzado a quemarse Y los tres hombres Aferrados a sus maderos Sienten el calor Que muy pronto habrá de alcanzarlos ¡No desvuelve, Tate! ¡No desvuelve, Tate! ¡No desvuelve, Tate! Cuando recobran la conciencia Los tres expedicionarios Están en la cima de un valle Lleno de vegetación Repleto de árboles frutales Y de agua cristalina Los tres se despiertan lentamente Se incorporan y se miran ¡Incrédulos! ¡Dios mío! Pero si estamos vivos Instintivamente los tres se buscan con las manos Se palpan Y palpan la hierba sobre la que yacen Han aparecido en la isla de Stromboli En pleno Mediterráneo Esa isla italiana Está a más de 1.200 leguas del volcán Sneffels en Islandia Los tres camaradas comen la fruta Que la vida bondadosa les regala otra vez Y bajan al pueblo Donde cuentan que son viajeros perdidos Hans, ya en la ciudad Los deja en el tren que los llevará de regreso a Hamburgo Cobra la diferencia del pago pactado Y se despide Mi abuelo y mi padre Científicos como ustedes Se perdieron en una montaña Buscando lo mismo Por eso Cuando supe que usted y su sobrino venían Supuse que sería para lo mismo Y vine Para cuidarlos Adiós Adiós Bendito sea Alabado sea Dios Han vuelto Han vuelto Han vuelto Gracias a Dios Ay Dios mío Regresaron Regresaron Por todas las vírgenes y todos los santos Si parecen salidos del infierno No es para tanto María Solo estamos un poco chamuscados Axel ve que los ojos de Grauben se nublan Ella lo mira y Olvidando el secreto que han guardado Tanto, tanto tiempo Corre hacia Axel y lo abraza y Y lo besa en la boca Pero Válganme los clavos de Cristo Esto sí que se la tenían guardada Varios meses después Llegan noticias de Islandia Que corroboran la increíble travesía Seguida por los dos Lidenbrock Axel Tal como su tío se lo había prometido Recibe tantos honores como su tutor Y Lidenbrock Finalmente Comprueba que el amor Jamás pondrá en riesgo La carrera científica de su querido sobrino Y todos los miembros de la familia Lidenbrock Son felices para siempre Quizás Porque en un momento O varios Durante esta aventura Supieron que estaban a punto de morir Y eso Pues los ha vuelto Casi casi inmortales Gracias por escuchar conmigo Viaje al centro de la tierra De Jules Verne Una de mis novelas favoritas Les habló Mario Vargas Llosa Mi novela favorita La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad Seleccionadas y presentadas Por Mario Vargas Llosa Con Javier Valdés Ricardo Velázquez Óscar Beltrán Y Gisela Ponce de León Adaptación de Carmen Salas Dirección general Alonso Alegría Es una producción de Grupo RPP del Perú Escucha más capítulos como este Y otros podcasts En RPP Sección Podcast